Te amamos, Jesús, te adoramos, bendecimos tu nombre, ¿todo lo tienen? Vamos a dar lectura bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se fue a la iglesia, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, la iglesia de Jesucristo tiene poder, y yo creo que si amén está muy débil, está muy anémico, yo necesito que usted se prende y me dé un amén con candela, me dé un amén con autoridad, perdóneme que yo soy así, yo soy pentecostal hasta los tuétanos, y a mí el fuego me sale hasta por las niñas de los ojos, alguien a darme la gloria de Dios, así que yo quiero que usted grite bien con fuerza, le damos la palabra bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, aleluya, este amén tiene vida, dice así, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, aleluya, cierra su Biblia y dígale gracias Señor por tu palabra, acompáñeme a orar dos minutos, cierre sus ojos ahí donde está, ponga su Biblia en su asiento, levante su mano y acompáñeme a orar dos minutos, soberano, rey majestuoso, milagroso, maravilloso, misericordioso, te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor yo te ruego que entre tanto estoy predicando tu palabra, comiences a moverte al norte, al sur, al este, al oeste, en todo el centro, en toda la grada, en todos los contornos, las calles, los callejones, los hogares, Señor amado, aún donde no puede llegar el sonido de este alto parlante, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea metiéndose en lo más recómbito, allá adentro Dios amado, hablando a las vidas, rompiendo cadenas, atando demonios, echando fuera malicia, reprendemos el principado, reprendemos las tinieblas, reprendemos el espíritu contrario del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, la iglesia que clama que ore en esta hora, en el nombre de Jesús, desatamos liberación, desatamos salvación, desatamos reconciliación, Bucalén, Faisal, Tama, Bahía, Lenta, Guapa, Lama, Soja, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo lo que no ha de Dios, todo Chancó, todo Petró, toda la Anahíza, Fiel, se presenta en dos divisiones, toda la Anahíza, todo lo que no ha de Dios, lo atamos, lo reprendemos, lo estamos creando, declaramos el nombre de Dios, sobre esta tierra, siento la alusión, siento el poder, siento el poder de Dios, siento la palabra del rey de reyes, declaramos la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, alguien grite amén, grítelo con fuerza, aleluya, denle ese fuerte aplauso a Cristo, pueden sentarse, a su nombre, aleluya, les voy a hablar unos minutos, con el tema que el Espíritu Santo nos ha dado para ministrarle a usted, Si vendes la verdad, te mueres, pero si la compras, vivirás, con este mensaje, con este tema, quiero compartirles la palabra, por favor. Si vendes la verdad, si vendes la verdad, morirás, pero si la compras, vivirás. Dios bendiga a los amigos que están aquí en medio nuestro. Amado, cuando el Espíritu Santo comenzó a tratar esta palabra conmigo, me conflictó y me hizo llorar. Por ver que el mundo está caminando, lamentablemente el caso, hacia un precipicio grande y a un abismo tan espacioso, que nunca se saciarán y se cansará de recibir almas, llamado el infierno. El Espíritu Santo está presto y preparado para todo aquel que quiere pagar su ticket e ir a ese lugar de tormento. Pero, lo más grande del caso, es que viendo las situaciones que se están viendo hoy día y las cosas que estamos peleando, las cosas que estamos pasando, la gente está buscando una verdad mentirosa para excusarse del por qué pasan tantas cosas. El mundo, día tras día, se está desmoronando y la gente no se da cuenta. Día tras día, las palabras escritas y profetizadas un día están trayendo su cumplimiento, su manifestación. Se están cumpliendo día tras día. Se están cumpliendo día, muertes, pestilencias, terremotos y tantas cosas las cuales el hombre ve y le echa la culpa siempre a algo. Le echa la culpa al mal manejo de muchas empresas. Le echa la culpa al mal manejo del gobierno. Le echa la culpa al mal manejo de los presidentes o de los encargados de cada ciudad y de cada territorio. Pero, de algo que nos hemos hecho de la vista gorda y no nos hemos querido acordar ni meditar en ello, es que hay una palabra establecida en la Biblia. Hay una palabra que fue hablada miles de años atrás, donde se dijo que en los últimos días, que en los posteros tiempos, habrían señales de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que está impidiendo que el hombre acepte esta verdad. Hay algo que está impidiendo que el hombre quiera hacerse dueño y vivir por esta verdad. Y usted dirá, ¿y qué es esto que el hombre está buscando para reemplazar esto? Se llama pecado, se llama carne, se llaman deseos, se llama concupiscencia. El hombre, por seguir los deseos de su propia concupiscencia, ha abandonado y ha soltado la verdad de Cristo, la ha vendido para comprar la mentira del diablo y perderse en el infierno. ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar? Nos estamos creyendo que la necesidad que tenemos en nuestra casa para que las cosas cambien es sacarnos la loto del año cuando las cosas no son así. Nos hemos creído que las cosas van a cambiar cuando se ha quitado un presidente y se ha puesto otro. Pero yo vine a decirle a alguien en esta hora, aunque quiten reyes y pongan reyes, lo único que cambia esta tierra, lo único que cambia los corazones, se llama la verdad de Cristo. Se llama Cristo Jesús y Cristo, digo en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad. El problema está en que la verdad de Cristo no es fácil de tomar. La verdad de Cristo no es un reto cómodo. No es el manjar favorito. La verdad de Cristo es dolorosa. ¿Por qué es dolorosa? Porque causa cambios. Y todo lo que está sujeto a cambios causa dolor. Todo lo que está sujeto a cambio tiene que pasar un proceso de quebranto. Cuando la verdad de Cristo llega a ti, quebranta tus estructuras. Quebranta tus rudimentos. Cuando la verdad de Cristo llega a ti, te quita las malas mañas, te quita la mala costumbre, te aparta del pecado, te aleja de aquellas cosas que no te impiden agradar a la gloria de Dios. Pero por cuanto los hombres amaron más el mundo, amaron más la tiniebla, amaron más la oscuridad, por esto vendieron la verdad de Cristo, para irse detrás de cosas engañosas. Por eso han vendido la verdad de Cristo, para irse detrás de cosas que aparentemente son buenas, pero su final es de muerte, es de muerte. Amigo, corre por Jesús. Iglesia, corramos por Jesús. Cristo viene. Cristo viene. Cuando el Señor me dio esta palabra, compra la verdad, pero no la vendas. Yo dije, pero Señor, pero si tú la salvación la das gratis, ¿cómo es que me estás diciendo ahora que compre la verdad? Si la verdad que tú muestras es gratuita. Y el Señor me dijo, no, no es gratis. La verdad tiene un costo. Día conmigo, la verdad tiene costo. La verdad tiene un precio. ¿Y sabe cuál es el precio? Que Él dijo, ay, 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 ay. Quien quiere ser mi discípulo, quien quiere estar conmigo, quien me quiere seguir a mí, quien quiere entrar al reino de los cielos, come su cruz y sígame. Tiene un precio. El precio se llama muerte. El precio se llama dolor. El precio se llama quebranto. El precio se llama sacrificio. Tiene un precio. Pero vale la pena pagar el precio. Vale la pena pagar el precio. Vale la pena pagar el precio. Te digo algo. Yo prefiero mil veces morir por la verdad que vivir siendo esclavo de una mentira. Ay, 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 ay. Hay gente que aparentemente están bien, están vivos. Aparentemente ellos son libres porque tienen carro, porque tienen guipeta, porque tienen la mansión, porque tienen buena cuenta bancaria. Pero ¿sabe algo? Ni cuenta bancaria, ni carro de lujo, ni casa del año, ni la esposa más bonita del mundo. Nada de esto podrá cambiar las cosas en tu vida. Lo único que puede cambiar tus lamentos en baile se llama Jesús de Nazaret. Él se llama el Cristo de la gloria. Lo único que te saca de la depresión se llama el Rey de Reyes. Yo dije, yo dije, wow. En estos días, alguien me escribió desesperado o desesperada. Me dijo, predicador, ora por mí porque me quiero matar. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque mi esposo me dejó. Se fue de la casa. Yo sin él no puedo vivir. Es que yo sin un hombre a mi lado, yo siento que me muero. Ay, 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 ay. Cuando ella me dijo esto, yo le dije, mamita, dime algo. Y a Jesucristo, ¿dónde tú lo tienes? Y ¿sabes qué me dijo ella? Me dijo, yo he querido servir a Cristo Jesús, pero yo no puedo con este sentimiento. Yo no puedo con este dolor. Y le dije, ¿sabes cuál es tu mayor problema? Tu mayor problema es que no conoces la verdad para ser libre del sentimiento humano. De lobo, estoy hablando con alguien en esta hora. Hay gente que han vendido la verdad por un sentimiento humano. Hay gente que han vendido la verdad por la fama. Hay gente que están vendiendo la verdad por la vanagloria, por los deleites de este mundo. ¿Sabe algo? Aleluya. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es de muerte. Todo placer en esta tierra te deleitará por segundo, pero te hará perderte toda la eternidad. Te hará perderte. Alábe la gloria de Dios. Alábe la gloria del Rey de Reyes. Te hará perderte. Entonces, hemos vendido la verdad por una casa. Hemos vendido la verdad por nuestros hijos. Hemos vendido la verdad por la fama. Hemos vendido la verdad por la vanagloria. Hemos vendido la verdad por lo que este mundo nos está ofreciendo. Ay, 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 ay. Es que sabemos algo. Cuando vendemos la verdad, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo yo sé? Porque hay mensajes que Dios le da a veces a los predicadores que uno mismo se pregunta, Señor, ¿cómo degloso esto? ¿Cómo hablo de esto? Dime. Y yo soy muy poco de cuando Dios me revela irme a diccionario. Yo me voy a la presencia de Dios y le digo, dame la revelación. Ahora, cuando Él me revela, entonces voy y analizo, estudio, y busco y tantas cosas. No porque desconfío de Dios, sino para darle algo a la gente del conocimiento humano, para que entienda que Dios le habla con revelación de espíritu y también habla con lo que el hombre ha inventado en la tierra, llamado ciencia, lo cual también es dado por Dios a los hombres. Alguien puede alabar a Dios. Me diga el Señor, ¿cómo es posible que estamos vendiendo la verdad? ¿Cómo podemos venderla? Si la verdad es verdad, aunque la gente quiera ocultarlo. La verdad es verdad. Por eso el mismo Jesús dijo, nada hay oculto que no sea manifiesto. Porque la verdad de todo, algún día tendrá que salir a la luz. No importa lo que el hombre haga en secreto, algún día tendrá que salir a luz lo que se está haciendo en el secreto. Por eso es que, si no hay tanta manifestación de Dios en la tierra, de parte de la iglesia, es porque no hay un secreto que tiene que ser revelado. No, se puso serio. Se puso serio. Que creo que cuando la iglesia está manifestando algo en público, es porque ya lo buscó en el secreto. Si usted está aquí en esta campaña, es porque en el secreto usted oró y clamó a Dios para que le diera la visión de venir a esta campaña. Alguien alabe la gloria del Rey de Reyes. Llegar al que está a su lado. Esta campaña es la manifestación del secreto. Esta campaña es la manifestación del secreto. O sea que si aparece un religioso, que le diga a usted, ay, pero no va a pasar nada. No está pasando nada. Dígale, mentiroso, te equivocaste. ¿Por qué? Porque la primera manifestación ya se hizo. ¿Y cuál fue la primera manifestación? Que se acabó la campaña al aire libre. Si Dios no permite que se haga la cosa, eso no se hace, ¿verdad? Si Dios no guarda la casa, en vano ven a la guardia. Alguien alabe la gloria. Si Dios no guarda la casa. Todo lo que se ha hecho es porque Dios permite que se ha hecho. Y hay gente que han vendido la verdad. Lo guardan. Lo ocultan. ¿Con qué? Sencillo. ¿Cuántos? Tú le dices, yo quiero que aceptes a Jesús, yo te brindo a Jesús. Y te dicen, yo no puedo. Y cuando le preguntas, ¿por qué yo no puedo? Porque yo soy católico. Me vieron la verdad. Se va a poner serio este asunto, pero voy a tocar los temas de Dios. ¿A cuánta gente le ha predicado el evangelio y te dicen, no puedo? ¿Por qué? Porque me gusta demasiado el alcohol. Has vendido la verdad. Has vendido la verdad. ¿A cuánta gente le has dicho, necesitas a Jesús? No puedo, porque mi esposo no me deja. Vendiste la verdad por un esposo. Necesitas a Jesús. No puedo, porque mi trabajo me lo impide. Vendiste la verdad por tu trabajo. Aleluya. ¡Ay, santo es el Señor! Necesitas a Jesús. Yo no puedo. Mire, yo me sorprendí hoy cuando venía en el taxi. Mi padre, mi papá no es cristiano. Y cuando yo lo llamo, o él me llamó, perdón, él me llamó, mientras yo vine en el taxi para acá. Y recuerdo que, él me dijo, hijo, cuando yo me saque la loto, órale a Dios y a los santos. Oye, la ignorancia del mundo. Órale a Dios y a su santo para que yo me saque la loto. Porque si me saco los millones que me voy a sacar, te voy a poner en buena. Diga alguien conmigo, el mundo no ofrece nada bueno. Diga, el mundo no ofrece nada bueno. Lo que el mundo ofrece es pasajero. Lo que el mundo ofrece es efímero. Lo que el mundo ofrece se desvanece. Hay gloria, el rey de reyes. Lo que el mundo ofrece es como un puñado de agua en tu mano que así como el agua cayó en tu mano se disuelve. Alguien alaba la gloria. Alguien puede alabar la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué permanece? La palabra del Dios de los cielos. Y me dijo, órale a Dios y a sus santos y te voy a poner en buena. Y le dije, ¿sabe qué es lo que yo quiero? Yo no le voy a orar a Dios y a sus santos como tú dices. Le voy a orar a Dios para que salve tu alma y tú te arrepientas. ¿Y sabe qué me respondió Él? Me dijo, yo me voy a convertir cuando me saque el adoto. Cuando me dijo esto dije, estás vendiendo la verdad de Jesucristo por algo ficticio, por algo que no puede pasar, por algo pasajero, por algo que te llevará a la muerte. Le dije, cuando la muerte toca la puerta, no te pregunta, la muerte solo dejará a alguien que haya conocido la verdad. Alguien hará ver la gloria de Dios. El diablo solamente va a soltar a alguien que haya conocido la verdad. por eso el mismo apóstol Santiago habló y dijo, someteos pues a Dios, resistid el diablo y de vosotros huirá. Pero ¿con qué resistimos el diablo? Con la verdad de Cristo. hay gente que se están desmoronando con enfermedades, con deudas, con quebrantos, infidelidades, tantas cosas que están destruyendo su vida, su hogar, su matrimonio, su trabajo y todo lo que ellos son. ¿Sabes por qué? Porque en ellos no está la verdad. Cuando la verdad está en ti, no hay nada que el diablo puede inventarse en esta tierra que pueda amarrarte. Iglesia, si a usted le está tocando al ave y si no le toca al ave también, adore la gloria. Que no estamos hablando solo. Estamos hablando con las almas pero ya están escuchando este al ave la gloria de Dios. ¿O qué usted quiere? Que le brinque y le danse y la gente no me entienda. No. Aquí ya viene a hablar con las almas y van a ver cristianos que estos zapaticos también van a tener que ponérselos. Póngaselo a su nombre. Pero ¿sabe algo? La gente les es más fácil pagar por la mentira que pagar por la verdad. El predicador, el sabio Salomón dijo compra la verdad y no la vendas. Pero no solo compres la verdad, compra la sabiduría, la enseñanza, el entendimiento, la inteligencia. ¿Por qué amigo que me estás escuchando? ¿Por qué Él dijo cómprala? Porque tiene un precio. El precio por tu salvación fue pago en la cruz del Calvario. pero el precio de tu aceptación tienes que pagarlo tú. Ay, 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 ay. ¿Predicador me va a salir muy caro? Es posible. ¿Predicador va a costar mucho? Es posible. Depende cómo tú veas tu estado de vida. Si te gusta estar como estás, te costará mucho soltarlo para agarrar la vida de Cristo. Pero si estás cansado de llorar, de deprimirte, de estar en miseria, de estar en quebranto, de que el diablo te destruya, corre rápido, suelta la mentira y paga por la verdad. Compra la verdad y la verdad se compra diciéndole Cristo Jesús te confieso, te confieso, te confieso, te confieso, te confieso, ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo leí un pensamiento y ya con esto lo voy a cerrar para orar por las almas. Siento a Dios. Yo leí un pensamiento en estos días que me encantó bastante y era que él decía te están dando vida eterna gratis, la paz de tu vida gratis, porque el tener paz no es tener todo el dinero del mundo, el tener paz es tener la confianza en Cristo Jesús. Cuando tu confianza es de un Cristo Jesús, tú tienes paz porque sabes que con él tú lo puedes todo. Sin él estamos vacíos, estamos muertos. gracias a Jesús, gracias a Jesús, la iglesia la banda la que viene del rey de reyes. Anda, azaia, anamai, anamai, ande, ayam, diajé. Yo puedo ver una imagen como la cara de un niño puedo ver una imagen como la cara de un niño y al niño que estoy viendo yo le veo como un gorrito en la cabeza como si fuese una corona que le sale por los alrededores de la cabeza. ¡Lempayé! Sacaba la bajaya aquí más. Pero estoy viendo como están poniendo sobre su cuello una cadena la bajó y el Espíritu Santo me está diciendo voy a sacar la idolatría de esta tierra. Voy a sacar la idolatría de esta tierra. Cuando la iglesia se levanta algo nuevo de Dios tiene que pasar. Cuando la iglesia se pone de pie algo nuevo de hay gente que han vendido la verdad para postrarse ante una imagen, ante un ídolo, ante un demonio. Se va a acabar la idolatría. Se va a acabar la idolatría. Se va a acabar. ¡Eh! ¡Saba! ¡Saba! La iglesia que hará ver la gloria la iglesia que hará ver la gloria la iglesia de Jesús tiene poder. Hermano, yo no sé si para usted sea antibíblico la visione pero son muchas las visiones que yo he visto y Dios me ha permitido verla cumplirse el ojo si el que tiene ojos no te hará ver también el que hizo los ojos no verá hay gloria a Diosa hay gloria a Diosa yo no sé si a usted el espíritu le hable pero a mí me habla a diario a mí me habla a diario alguien hará para mí y me sorprende que este muchacho dijo salvación gratis paz gratuita él pagó el precio por tu pecado y dice unas cuantas cosas más pero al final me gustó la pregunta que él hizo y él dijo y tú te encuentras pagando por tu perdición cuánta gente hay pagando por la perdición de su alma predicador como yo estoy pagando por la perdición de mi alma mientras sigas en el alcohol estás pagando por la perdición de tu alma mientras sigas en la idolatría estás pagando por la perdición de tu alma mientras sigas en el odio estás pagando por la perdición de tu alma mientras sigas con la raíz de amargura estás pagando por la perdición de tu alma mientras sigas siendo un ladrón estás pagando por la perdición de tu alma Pero ¿cómo dejo de pagar por la perdición de mi alma y comienzo a pagar por la salvación de la misma? A diciéndole a Cristo Jesús, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Corre a los pies de Jesús. ¡Corre! ¡Aleluya! Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. ¡Aleluya! ¡Vos gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Yo quiero saber, los amigos que están aquí, que me levanten la mano. Los amigos que hay en medio nuestro, las personas que no son cristianas. Que me levanten la mano sin ningún compromiso. Mírame, hijo. ¿Tú no eres cristiano? Ven acércate, déjame orar por ti. ¡Sábar a Báquia, vas a llamar! Dios está aquí, hermanos. ¿Algún amigo más que esté acá? ¿Usted es sierva, es cristiana? ¿Es cristiana? ¿Quién más aquí no es cristiano? ¿Quién más aquí no es cristiano? Sin ningún compromiso, levántame la mano. Un poquito bajito, cierro el micrófono suyo. Por favor. Pénganlos, amigos. Vamos a orar por ellos. Dios bendiga a sus amigos. ¿Usted no es cristiano? Y para eso se va en la lista. ¿Quién más aquí no es cristiano? Que sigan pasando los amigos. Sin ningún compromiso. Venga, pase. Es solo para oración. Pase. Dios bendiga a esa guerrera que está trayendo esa, ese amiguito. Hija, ven. Ven, si no eres cristiana, ven, déjame una por ti. Ven. No tengas temor. Ven. Acércate, ven. A ti misma sí. ¿Eres cristiana? Ah, gloria a Dios. ¿Quién más no es cristiano? La iglesia adora al Señor. ¿Alguien más que no sea cristiano? Ah, guasaca, marabasaya. Siento la presencia de Dios. ¿Alguien más que no sea cristiano? A ti misma, ven acá, hijita, ven acá. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. La iglesia, por favor, adórenle. Siento tu caminar. Mira, mija. ¿Tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiana ya? ¿Tú eres cristiana ya? Sierva. La esposa del pastor Prieto, venga acá. ¿Quieres aceptar a Jesús hoy? ¿Quieres la verdad que te hace libre? Un acoso en cuaco en mi bache. ¿Quieres a Jesús? Denle ese paso a Cristo por él. Dígito, mírame. Tú eres un profeta de Dios. Tú eres un profeta de Dios. Tú eres un profeta de Dios. Lo voy diciendo, hijo. ¿Tú quieres aceptar a Jesús? Denle ese aplauso a Jesús. ¡Mírame! Cristo te ama y quiere salvarte. Tú quieres hoy aceptar a Jesús. Denle ese aplauso a Cristo por él. Yo quiero que me ayude a levantar a él. El diablo te quiere engañar. Tú vas a ser violento, pero es en el espíritu. Es en Dios. Ahí es donde realmente Dios te quiere hacer violento. Yo te ofrezco a Jesús hoy. Yo te ofrezco la verdad que te hace libre y que te cambia. Mírame. ¿Quiere soy a Cristo Jesús? Denle ese aplauso a Cristo. Evangelista libre. Dime. ¿Qué vamos a hacer? Tú y Dios, ¿qué van a hacer? Muchas cosas. ¿Verdad que si tú quieres a Jesús? Denle ese aplauso a Cristo Jesús por ese evangelista. Fija. Métete más con Dios. Busca la gloria de Dios. Apártate de lo que te está limitando. Mírame. No escucho todas las voces. Ni palabritas bonitas que esas palabras no llevan a ningún lado. ¿Sabes dónde único te llevan a esas palabritas? Tú sabes dónde te llevan. Busca más a Dios. Aleluya. Aleluya. Alguien alaba la gloria. Miren. Te digo algo. Esto para mí son los mejores resultados más que ver un paralítico por ese de pie. Y me encanta ver los paralíticos levantarse. Pero cuando yo veo que una alma dice que sea Jesús, hay fiesta en los cielos y yo voy a bailar ese wiri-wiri. ¡Alguien alaba la gloria! Aleluya. Levanten sus manos conmigo. Y digan conmigo Jesús. Digan Jesús, en esta hora yo te confieso ante los hombres para que tú me confieses ante tu Padre y tus ángeles allí en los cielos. Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Padre, gracias por ello Dios.